En telediario le actualizamos la información de lo que ocurre en el momento. Ya Alfredo Mendoza se encuentra en la zona 2 porque se informó que una persona lamentablemente cayó en un barranco. ¿Qué están haciendo en el lugar? Ya llegaron los socorristas, todos estos detalles con Alfredo. Buenos días, Alfredo. Así es, gracias y muy buen día, amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos una actualización informativa referente a un rescate que se está llevando a cabo en este momento. Esto en la zona 2 de la ciudad de Guatemala, precisamente en la colonia Manuel Colón Argueta. Nos hemos trasladado para el sector 3, un sector colindante con un barranco. Y es que acá un hombre pide auxilio, pide ayuda a los vecinos primero y luego a los cuerpos de socorro. Debido a que se encuentra en una situación de riesgo, desconocemos por qué llegó hasta este lugar. Sin embargo, es un área de difícil acceso y ya no pudo salir de la misma. A mi lado se encuentra la señora Juana Amor, quien es esposa de la persona que se encuentra abajo y que en ese momento está pidiendo ayuda. Señora, buenos días, mucho gusto para que nos pueda comentar qué fue lo que ustedes escucharon. Primero que nada, como vecinos, como familiares de este sector, escuchaban a alguien pedir apoyo, sin embargo, no se imaginaba que era su esposo. Sí, buenos días. Pues la verdad, yo me acabo de levantar y escuché que estaban va de hablar. Entonces, de ahí escuché que me dijeron, tu parido se fue en el barranco. Y yo, ay, entonces empezamos a llamar a los bomberos y él estaba de pedir ayuda y que lo ayuden a salir, que lo ayuden a salir. Entonces, empezamos a llamar a los bomberos y empezaron a venir y ahorita lo están ayudando. Y la verdad, no sé cómo se fue, qué fue lo que pasó, no lo sé. Entonces, ahorita que él salga o salga mi suegra, ella me va a decir, porque no sé, la verdad, no sé cómo se fue. ¿La verdad, una situación preocupante para ustedes como familiares de él? Sí, la verdad que sí, porque Máximo, mi suegra, entonces, y yo también que soy su mujer, entonces, estamos algo preocupadas por él. Entonces, si él está bien o está mal o se quebró, algo así, pero la verdad no sabemos, porque ella no respondió. Muy bien, muchas gracias, señora Juana. Y es que acá, precisamente, hemos llegado hasta donde nuestras posibilidades lo han permitido, debido a que es un área de difícil acceso, incluso al fondo. Podríamos observar aún a los rescatistas, han bajado con equipo especial, en este caso el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quien se hace presente de inmediato al lugar, tratando de alguna manera de ubicar, primero que nada, a la persona que está pidiendo auxilio. Desde este punto hemos escuchado algunos gritos de ayuda, está desesperada esta persona, desconocemos cómo ha llegado hasta este punto. Sin embargo, los familiares nos han indicado que se levantó temprano y acostumbrada a recorrer esta área boscosa del final de la colonia Manuel Colón Margueta, en la zona 2 de la ciudad de Guatemala. Acá, pues, vemos ya cómo poco a poco los cuerpos de socorro están tratando de ubicar diversos puntos para poder encontrar a esta persona y sacarla, pues, a salvo. Se desconoce aún si tiene lesiones. Entonces, voy a aprovechar acá para hablar con uno de los oficiales. Oficiales están haciendo el rastreo correspondiente en este lugar de muy difícil acceso. Sí, así es. Bomberos voluntarios de varias compañías se encuentran situados. Ya ahorita ya hicieron contacto con la persona. Solo se está viendo cómo subirlo, ya que el espacio está muy reducido y complicado. ¿Se desconoce de momento si esa persona presenta algún tipo de lesión oficial? Por el momento todavía estamos al pendiente de la situación que indican los elementos. Muchas gracias, oficial. Es parte del trabajo que realiza el Cuerpo de Bomberos Voluntarios rastreando todo el lugar y también analizando las áreas en donde podría extraerse esta persona que se encuentra al fondo de este barranco. Ustedes pueden observar, pues, muy aventurados los oficiales y, desde luego, con la instrucción y la experiencia necesaria para tratar de adentrarse en este tipo de terrenos. Están buscando todas las vías factibles para poder extraer, en este caso, al afectado, un hombre de 19 años que se pide auxilio. Primero que nada, los vecinos de la localidad se dan cuenta de los gritos desesperados de esa persona por tratar de salir a salvo de este barranco. Ya no lo pudo hacer por sus propios medios y es por ello que se da aviso a los cuerpos de socorro, quienes se encuentran ya, pues, adentrados en la profundidad de este terreno. Es parte, pues, de la información. Ustedes pueden observar cómo se movilizan los oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios por todo el sector. Mediante de las posibilidades están acercándose lo más que puedan y tratar ya de, pues, tirar cuerdas. Es parte de lo que hemos conocido para, de alguna manera, asegurar a sus propios compañeros que han bajado, pues, de la forma más rápida hasta este sitio. Es parte de la información que tengo junto a mi compañero Luis Raimundo. Vamos a estar acá en este punto a la expectativa del desarrollo del rescate y esperemos que todo se dé, pues, con normalidad, todo se pueda hacer con bien y que esta persona salga, pues, estable y que no presente lesiones. Es parte, pues, de la información que tenemos de momento. Vamos a estar a la expectativa de poder, pues, llevarle a usted toda esta información de este rescate que se da en horas de la mañana acá en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala en la colonia Manuel Colón Argueta. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Así es, Alfredo, nosotros también estaremos al pendiente de lo que ocurrió allá en la zona 2. Imagino la agonía de este hombre por querer salir de este lugar y también la de los familiares por no saber cómo está, si tiene alguna herida en el cuerpo. Lo que mencionaban los socorristas, ahorita no lo pueden decir ellos porque todavía están verificando cómo van a ingresar a esta área y cómo poder sacarlo. Obviamente ellos llevan un equipo especial para poder hacerlo, pero ya en unos minutos o tal vez en una hora nos vamos a enlazar nuevamente con Alfredo para ver cómo está el avance sobre esta situación que ocurre en la zona 2 y que últimamente hemos hablado de muchos casos similares.